Hablemos, vamos a lo que te truje, chencha, las noticias. Estoy leyendo de la revista Proceso y se lo quiero comentar, este artículo publicado por Carlos Acosta Córdoba, en la más reciente publicación de Proceso. Escuche bien, Hacienda repartió millonadas a los estados en años electorales, confirma la Auditoría Superior de la Federación. Con base en un trabajo inédito, la Auditoría Superior de la Federación puso al descubierto que en el gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manejó multimillonarios recursos de manera discrecional, sin control ni vigilancia alguna. El pasado 31 de octubre, ante el Pleno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría, desde el 15 de marzo pasado, presentó la segunda entrega de informes individuales relacionados con la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. Entre otros muchos datos reveladores, dio cuenta de la realización de 17 auditorías relacionadas con el uso del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, conocido como Fortafin, incluido en el polémico ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación y denominado Provisiones Salariales y Económicas, el cual es considerado por académicos y especialistas como una caja negra de la cual el gobierno federal obtiene recursos para su uso discrecional. Sin mencionar a la dependencia por su nombre, Colmenares denunció que en 2017 Hacienda canalizó de manera opaca más de 50 mil millones de pesos a los estados, sin destino específico la mayor parte de esa cantidad, cuando la Cámara de Diputados sólo le había aprobado poco más de 3 mil millones de pesos. Escuche bien, le aprobaron más de 3 mil millones, enviaron 50 mil, es decir, Hacienda usó una cantidad superior al 1.500% de lo autorizado, dijo el Auditor Superior y explicó. Asimismo, cito textualmente, se observó la carencia de reglas de operación y de criterios claros y objetivos para su asignación a cada estado, lo mismo para su contabilidad. Incluso algunos estados lo clasificaron incorrectamente como participaciones y los depositaron en la cuenta licuadora. No existe un marco jurídico que regule a quién se le otorgan los recursos, su monto y destino, y se carece de un calendario de ejecución, de administración y ejecución. En suma, su destino ha sido discrecional y mantiene amplios espacios de opacidad. Debido a las vulnerabilidades identificadas, hemos determinado la programación de auditorías adicionales que serán incorporadas al programa anual e incluidas en la tercera entrega de informes individuales en febrero de 2019, la cual cubrirá al 100% de ese fondo en 2018. Entonces, la pregunta del millón, mi querido Toño, con esto que nos informa la revista Proceso. Solo pregunto, pues ni tan impolutos, ni tan honestos, ni tan mensos, Luis Videgaray y José Antonio Mit. ¿Estarán amparados también? Pues yo creo que sí los cubre el manto de Peña Nieto y de Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luis Videgaray asegura que él se retira de la vida política tan pronto termine ya el sexenio, benditos a Dios, este sexenio infernal en, si no me equivoco, unos 28, no es cierto, 18 días, ¿no? En 18 días. Poquito más de dos semanas. Poquitito más de dos semanas. José Antonio Mit tomó un empleo en Ginebra, en los Países Bajos, si no, no es cierto, en Ginebra fue en los Países Bajos, este, y bueno, pues allá se va a ir, ¿no? Algo que tiene que ver con energía, si no me equivoco, ¿no? Este, y tenemos a la misma auditoría prista, porque está a cargo de pristas que no pueden definitivamente tapar el sol con un dedo, a esos 18 días de que termine el sexenio, saliéndonos con la chistosada de que en las haciendas de Videgaray, en las haciendas de José Antonio Mid, pues hubo una serie de irregularidades y se dio millones y millones y millones a los estados en tiempos electorales, ¿no? Así como pasó con el caso de corrupción absoluta en Chihuahua con César Duarte, Vicente. Y saldrán con la misma de Chayo Robles. ¿Mi firma? ¿Dónde está mi firma? Como diría Gerardo Fernández Noroña cuando fue Rosario Robles a su comparecencia a la Cámara de Diputados, si no la estamos acusando de imbécil, de bruta, de mensa, la estamos acusando de corrupta. Así es. O sea, pendejos no son. No estamos pensando aquí en Sin Censura o los mexicanos en general, no hablo a títulos mexicanos, pero supongo que ellos son tontos y que la verdad es que no sabía, fíjate, fíjate, yo no. He tenido décadas en el servicio sirviendo a los mexicanos y no sabía que esto estaba pasando, pues por favor. Entonces, sí es necesario que haya justicia. Vamos a buscar la justicia y la verdad por siempre. Y la verdad es que no se pueden ir limpios. Que no se vaya José Antonio Mida a los Países Bajos. Que no se vaya. Y además estaba leyendo de otro medio independiente, como Sin Embargo, Sin Embargo.mx, el artículo de Daniela Barragán, para que vean que Chayito Robles es una...